Música Buenas tardes, como están? Espero que estén bien, miren que ya hice la comida Hice una sopa de lentejas, yo aquí freí unos chilitos para comerlo Y pues es todo lo que vamos a comer hoy, una rica sopa de lentejas Son las 3.33, ya casi me voy por mi niña, digo la 1.33 La voy a ir a traer a mi hija, ya hice mi quehacer, ya atendí la cama Ahorita ya nada más voy a arreglar esta ropa que fui a lavar ayer Ya la cama de mi niña también está atendida, miren, mi cama ya está atendida Ya también esto está listo Y pues sí, ¿cómo están? Espero que estén bien, yo estoy bien, gracias a Dios Este, ahorita les digo un video cortito, quiero subirles uno diario Ahorita en estos días que viene Navidad, quiero subir un videito diario Voy a tratar, no les aseguro nada, pero trataré Miren, de este lado mi árbol ya está pelón, ya no tiene nada Esa gatita ya le quitó todo, la tremendita Voy a arreglar esa ropa Fui a lavar ayer, chicas, y no he arreglado Miren, viñuelos, ¿quién los conoce? Bien ricos, ¿verdad? Y pues sí, ahorita me voy a ir a traer a mi princesa Pero este, primero Les digo, quería hacer un video cortito Ya que pues quiero hacer uno diario Miren mi árbol, ahí sigue todavía Todavía está medio vivo, pero ya Estoy viendo una película, miren Ya terminó, ahí estoy yo, bien pachona Se desenfocó Bueno, pues sí, es lo único que voy a hacer hoy, chicos Espero que estén bien, gracias por estar aquí con nosotros Dios me los bendiga Se les quiere mucho Un video cortito, pero Ahí está, todos los días subiré uno Aunque sea pequeñito, mis amigos, ¿ok? Nos vemos para la próxima Gracias Biblioteca, miren el árbol que van a iluminar Para el 7 de diciembre Sí, está buenísimo Hola Ahí está mi hija, está bien suquis Vamos a la biblioteca Está bien bonito el día hoy, miren Hoy el día está a 65 grados, ¿verdad? Está 65 grados, ¿verdad? Está 65 grados Bueno, ahorita los veo No, ahorita los veo Gracias por ver el video